¿Por qué Ramón Bonilla Chippa debe continuar en la sala capitular de Mao? Con él me siento bien representado en la sala capitular. En cada rincón del municipio ha puesto su granito de arena. Chippa nunca le será la puerta a ningún compañero. Ramón Bonilla siempre ha apoyado la cultura, el deporte, la salud y la educación. Por eso y muchas cosas más, yo sigo con Chippa. Yo vuelvo con Chippa. A votar por Chippa. Todos con Chippa. Confirmado Ramón Bonilla Chippa, regidor PLDista. El 13 de diciembre vota en la casilla número 2 por el regidor que trabaja. Vota por Ramón Bonilla Chippa, el regidor de todos. Tú lo conoces, PLD. Chippa huele porque resuelve.